Super Bailazo de Carnaval 2020 La cita es, este 22 de febrero, a partir de las 9 de la noche, en la unidad deportiva de San Pedro Amusgo, Putla, Oaxaca, se presenta el grupazo del momento, cantando todos sus éxitos, desde Pinotepa Nacional, Oaxaca, llega La Rechera, Telando y los Héroes del Amor Lando y los Héroes del Amor Alternando toda la noche, con el sonido Silver, y en las tornamesas, DJ Alacrán Y eso es Leyes de Reforma, no te lo puedes perder, ven asiste y diviértete, a este gran bailazo de Carnaval 2020, allá nos vemos